Has elegido multijugador Y bueno, aquí le doy Va a jugar una partida pública Soy nivel 1, no he jugado nunca antes Y le doy a buscar partida A ver, principalmente vamos a ver Hay principales Modo juego básico extremo Digamos, sin mapa, sin nada Instrucción Que es contra otro jugador Y la IA Partidas de grupo Y Nuketown 2025 Yo le voy a dar a principales Al normal Pa' que veáis como es el juego Eso vi en el video de WillerX Y aquí en preferencia de la búsqueda Lo que eliges es Pa' que te busque la conexión Entonces si eliges la mejor conexión Te va a ir sin lag seguro Porque te empieza a buscar la mejor conexión Que O sea Claro El mejor host que va con tu conexión Entonces te va a ir sin lag Y bueno, elegí aquí En principales El modo de juego dueles por equipo Y entramos en barracones Y aquí lo que tenés es editor de emblemas Tarjeta de digital Y bueno El mapa que hemos elegido es Overflow No conozco ningún mapa No he jugado nunca antes Así que va a ser la primera vez Overflow Pakistán Y bueno Ahora va cargando la partida Seguro que soy malísimo Ya llevo tiempo sin jugar al Call of Duty Y bueno Escoge clase Agente Especialista y mercenario Lo que me viene por defecto Voy a probar agente al principio A ver que tal Y después ya voy viendo Conforme vaya jugando A ver lo que viene mejor LOL Como dispara de rápido Y ya me matan A ver Si todavía Hay que acostumbrarse un poco Que puedo decir a simple vista Que Que se parece bastante Al Black Ops 1 O sea El sentimiento ese De como dispara Y Todo se parece Al Black Ops 1 Ya que son la misma compañía Lo que han hecho No lo han hecho Infinity Ward Sino Triarch Entonces Pues se parece bastante Lo que es el modo de juego Me gusta como han cambiado Los colores de juego Ahora Es más colorido Da más gusto jugar No es como el Black Ops 1 Que tenía Digamos Pocos colores Y Era una mierda La verdad Porque Teleaba Así que Bueno Voy a probar otro Vamos a probar especialista Y vamos a ver Y vamos a ver el arma Este Con Mira láser Aquí No hay nadie Y aquí veo a un tío Le disparo Y que descubro Que es una escopeta Y me matan otra vez Porque es una mierda O vengo Voy a escoger mercenario Con M27 Con la mirilla Me meto otra vez Y otra vez me matan Que soy malísimo ahora La primera vez jugando Y ya vamos perdiendo Y quedan 8 minutos Y bueno A ver Todavía no me puedo acostumbrar A disparar Y Como veis No mato ni Ni a día Así que Pero La manera de disparar Y todo eso Me gusta bastante Me gusta más que en el Modern Warfare 3 Es mucho más fácil Disparar en este juego Que En el Modern Warfare 3 Parece muy sencillo Solo hay que Acostumbrarse Y aquí pillo una racha De dos No conseguí ninguna racha En esta partida Porque Ya sabéis Que me han matado Bastante Las rachas Como podéis ver Están a la derecha Del mapa Y no va por rachas De matar Jugadores Sino van por puntos Y aquí he manqueado Le he disparado 20 balas Y no lo he matado Y bueno Que las rachas No van ahora Por rachas de muerte Sino por rachas de puntos Conforme tú vas matando gente Vas pillando 100 puntos 20 puntos Por existencia Y cosas así Y esos puntos van sumando Y cada X puntos Y aquí estoy dando vueltas Y no sé dónde me están matando Y estaba por detrás del tío Le gasto 15 balas Y no lo mato En fin Hay que acostumbrarse Y bueno Que va por puntos Y cada X puntos Te dan una racha Entonces cuando llega La última racha Empiezas desde nuevo Y así Y la racha En sí También te dan O sea Te cuenta Como puntos Te dan menos puntos Pero también te cuenta Y eso es bastante bien Está bastante bien Eso Porque así Tú puedes aprovechar Más la ventaja De la racha Porque cuando tú La consigues Se te vuelve a resetear Y empiezas desde cero Entonces tú puedes En la misma partida Tirar todas las veces Que tú quieras Todas las veces Que tú quieres La racha Y bueno Ahí el tío No ha venido por detrás Y no ha matado Bueno Por ahora voy primero En mi equipo Aunque me han matado Nueve veces Y he matado nueve veces Así que Tampoco Voy tan mal Y bueno Aquí He matado otro más Y aquí ya me matan Otra más Todavía no me acostumbro Porque también La sensibilidad del ratón Que he dejado Tal como está todo Y está un poquillo Incómodo Digamos Porque a mí me gusta Jugar siempre Con la sensibilidad baja Y bueno Aquí Le he gastado Mil balas Y no le he conseguido Matar al tío Le he gastado Veinte mil balas Y al final Me han acabado matando No conozco todavía Ningún mapa Habría que jugar Más tiempo Conocer todos los mapas Pero Por lo que estoy viendo Ahora mismo Está bastante chulo El juego O sea Para jugar competiciones Y tal Desde Call of Duty 4 Yo no he visto Ninguno Digamos Acorde Con Con lo que son Los requisitos Para jugar Pues aquí Incluso Te viene Cuando tú vas a buscar Partido Te viene Modo de competición Que tú le das Y juegas como Si fuera el promo Como del Call of Duty 4 Y bueno Aquí Como siempre Gasto Veinte mil balas Para matar a un tío Porque soy malísimo Ya casi se ha acabado La partida Aquí como siempre Gasto mil balas Y me matan al final Pero bueno En sí Aunque me están matando Y tal Ya os digo Que Para disparar Para Digamos Para darle al tío Es mucho más fácil Y que no hay tanto Tanto recoil Por así decirlo Y bueno Aquí Perdemos Como veis Y me matan a mí Con la última Con último disparo Por desgracia Y bueno Esto ha sido El multiplayer Si queréis Más vídeos Like Favorito Y suscribiros Y nos vemos Hasta luego Chau